¿Dónde estabas cuando yo era alguien? ¿Cuándo el mundo estaba de mi parte? ¿Dónde estabas cuando había algo que sentir? Entre tú y yo, todo se rompió Y ya no hay nada que decir y nada que hacer Los sueños se han dejado de creer No hay nada que romper Y no nos queda nada que perder Mientras yo besaba en ti Me he perdido a mí ¿Dónde estabas cuando yo era alguien? ¿Dónde estabas cuando pude amarte? ¿Dónde estabas? ¿Quién te ataba? ¿Qué querías de mí? Ya la voluntad me ha dejado atrás Y ya no hay nada que decir y nada que hacer Los sueños se han dejado de creer No hay nada que romper Y no nos queda nada que perder Pero mientras yo pensaba en ti Me he perdido a mí Me he perdido a mí ¿Dónde estabas cuando yo era alguien? ¿Dónde estabas cuando yo era alguien? ¿Dónde estabas cuando yo era alguien? Y solo una pregunta más te queda responder ¿Dónde estabas cuando yo era alguien? ¿Dónde estabas cuando yo era alguien? Gracias por ver el video.